Con respecto al año pasado, yo desde nuestro lugar de trabajo, nuestra empresa, hay más gente que el año pasado haciendo consulta, más aún, ya ceñando los paquetes. ¿Cuánto ha aumentado un paquete para ir en porcentaje, para ir a Mar del Plata? En el orden del 25-30%. Por ejemplo, ¿qué precio tiene? 10 días, 7 noches. Por ejemplo, un hotel de 3 estrellas intermedio tiene un costo de 11.800 pesos en base a doble. ¿Eso incluye transporte? Transporte, alojamiento, media pensión, comidas en ruta, servicio a bordo. ¿Y si quiere ir una familia de vacaciones, dos mayores y dos menores, por ejemplo, a hotel? Calcule que un paquete de esas características en un hotel como el que estamos hablando, en el orden de los 35.800 pesos. Bien. ¿Sin transporte esto? Incluido el transporte. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, salir a comer a un restaurante medio? A un restaurante medio, 350-400 pesos sin la bebida. En la bebida. ¿Y qué otros precios, por ejemplo? Un lomo. Un lomo puede estar 150 pesos. Un lomo sin la bebida, por supuesto. ¿Tiene conocimiento de cuánto sale, por ejemplo, alquilar en el centro un departamento para cuatro personas? Para el centro, un alquiler para cuatro personas tiene que andar en el orden de los 25 a los 35, conforme a la zona. Mientras más retirado de la costa, le sale más barato. Qué lindo viajar. El tema de Mar del Plata o de la costa argentina es, si vemos en una placa que hemos preparado, vemos el tiempo, la distancia. Porque si vamos a Mar del Plata, a ver, miren, tenemos en combustible, son 2.000, ida y vuelta, estamos sacando 2.800 kilómetros y gastamos aproximadamente 7.000 pesos. Sí, porque esto que es 7.000 pesos sería un auto estándar. Es claro, tomamos un auto estándar que gaste el vehículo 7 litros más o menos cada 100 kilómetros. Imagínate si tenés una camioneta que te gasta 11 litros. Olvídate, no, si tenés más. Tratamos de, por eso puede ser más, digamos, ese valor. Y bueno, está el alquiler de departamento promedio para 15 días para cuatro personas. Entonces, el tema de la diferencia, por ejemplo, con la Serena gastaríamos más o menos unos 4.000 pesos. Y con Reñaca, 2.200 ida y vuelta y 7.000 con Mar del Plata. Aunque Mar del Plata está más baratito, pero lo vamos a gastar en el combustible. Excelente informe, Marcela. Gracias.